Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Después de que el día jueves, en menos de 10 horas, se registraron tres robos violentos a negocios y a una persona en esta frontera, se está recabando información para identificar y dar con los productos responsables de haberlos cometidos. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía en la Zona Norte 1, dijo que en las negociaciones afectadas se han obtenido videos y fotografías con los cuales esperan dar con la identidad de las personas. En una tienda de conveniencia, también se tiene conocimiento de otro que ocurre en una tienda de abarrotes, por fortuna se atiende de forma inmediata y en ambos casos ya se tiene una imagen respecto a las personas que pudieron haber cometido este ilícito, como en otros asuntos, evidentemente se trabaja tratando de analizar rutas y sobre todo lo importante es ahondar para poder establecer la personalidad del infractor. Todavía no tenemos denuncia, todavía estamos trabajando desde el día de ayer con la policía para recabarla. En el caso de la tienda de conveniencia, pues evidentemente requerimos que sea el apoderado legal quien se encargue de venir a acrellarse, pero pues ya de antemano se está trabajando una carpeta de investigación con los datos que arrojan de primera fuente las personas que resienten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!